Bienvenidos a su programa sexualidades más allá de los géneros una coproducción de TV Zamora y la fundación Amanecer Humano quienes habla Anais Montaner especialista en derechos humanos, activista por los derechos de los grupos vulnerables y presidenta de la fundación Amanecer Humano. Nos acompaña también la doctora Nelly Belén de Montaner, soy psicóloga y estoy como vicepresidente de la fundación Amanecer Humano y en este momento pues vamos a trabajar sobre sexualidades más allá de los géneros. La intención de este programa es llevar una información de cómo ha ido evolucionando la sociedad en la comprensión de lo que somos como seres humanos, específicamente desde nuestras expresiones sexuales, desde el aspecto social, desde el aspecto educativo. Importante en una época en la cual estamos luchando por los derechos de distintos grupos vulnerables y no habría que dejar por fuera cómo nos expresamos desde las sexualidades. Hoy día vamos a comprender qué está pasando en Venezuela y en el mundo desde esta perspectiva. Durante este viaje a lo largo de las sexualidades humanas vamos a manejarlo desde distintos aspectos. Hablaremos un poco de los aspectos sociales y cómo se ha ido construyendo la idea de la sexualidad humana. Al mismo tiempo vamos a comprender cómo es esa idea de la sexualidad y las nuevas teorías que explican lo que sucede en el individuo desde ese aspecto, aspectos clínicos, ¿verdad, doctora Neri? Así es. También estaremos trabajando sobre lo que es la diversidad sexual, homosexualidad, todo lo que tenga que ver con ese tema, transexualidad, todo lo que tenga que ver con ese tema también, intersexualidad, básicamente esa parte de la diversidad. Y algo que no podría faltar en este tipo de talleres o de foros o de encuentros es la fobia, los distintos tipos de fobia en relación a qué es lo que se discrimina. Si es a los homosexuales o a la homosexualidad, pues la homofobia. Si es así a la transexualidad, la transfobia. Si es a la bisexualidad, la bifobia. Y entonces nos tocaría esos temas y los vamos a ir tratando a lo largo del desarrollo del programa. Sin olvidar que también debemos tocar los aspectos legales. Ahí trataremos un poco de lo que ha pasado con nuestra Constitución, qué actividades hemos hecho a favor de los derechos de las distintas grupos vulnerables, específicamente en el área de la diversidad sexual. Y además, cuáles son los aportes que pudiéramos hacer como activistas en este mismo tema y qué esperamos desde este aspecto legal. La alteridad. Quizás ustedes no habrán escuchado esta palabra o la habrán asociado con alguna cosa. En este caso, en este programa de sexualidades más allá de los géneros, la vamos a ver como aquella cosa que nos permite interpretar al otro, pero desde nuestras realidades, desde lo que nosotros creemos quién es ese otro, desde lo que nos enseñaron en la escuela, desde lo que nos enseñaron en la iglesia, desde lo que nos enseñaron en los medios de comunicación. La alteridad es un proceso que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Es una herramienta fundamental para poder establecer relaciones con el otro. Y aquí podríamos decir que si esa construcción del otro es muy negativa, es muy deshumanizante, estamos hablando de una alteridad desvinculante, que nos aleja del otro y nos niega a ese otro. Vemos a ese otro como no humano. En tanto que cuando construimos esas alteridades desde la perspectiva del otro como un humano, del otro con dignidad y del otro que tiene los mismos derechos y que lo reconozco en sus diversidades, en su forma de ser y en su esencia, estoy hablando de una alteridad vinculante, armoniosa. Ahora bien, ¿qué pasa si retomamos el punto de las alteridades desvinculantes? Pues se transforman en odios, en odios que llevan al individuo a que vaya aniquilando a ese otro al punto de destruirlo, al punto de matarlo, al punto de negarle sus derechos. A esto lo llamamos crímenes de odio. Todas aquellas cosas, todas aquellas creencias que nos deshumanizan a ese otro y que justifican el hecho de exterminarlo. En este caso también es importante entender que las alteridades están asociadas a una estructura de poder. La estructura de poder, viéndola desde como nos enseñó nuestro querido maestro Paulo Freire, es simplemente un punto donde nosotros nos encontramos como sociedad para construirnos al mismo tiempo en ese espacio de sociedad. Él decía que lamentablemente a veces pensamos que esas estructuras asimétricas donde uno está sobre el otro, donde uno domina sobre el otro, son estructuras inmovilizantes que aniquilan a ese ser humano. Por ello vamos a comprender que en estas ideas hay un principio que se llama los grupos marginados. Y esto es un mito, porque realmente lo que pasa con las estructuras de poder asimétricas es que negamos que estos grupos han sido robados, prohibidos, exterminados. Y a estas estructuras hegemónicas de poder no le conviene reconocer ellos. Por eso nos enseñaron a decirnos lo que pasa es que estos grupos son vulnerados para negar una realidad. De aquí avanzando en el tiempo y en el espacio, en la comprensión de estos grupos sociales, podemos reconocer que si yo entiendo cuál es el lugar que ocupo en esa estructura de poder, puedo superar esa dualidad, esa situación asimétrica donde los recursos y las posibilidades no están distribuidas equitativamente. De aquí, como diría Paulo Freire, en la medida que yo asumo quién soy, puedo superar mis circunstancias, puedo ir más allá de mis circunstancias. Por eso es muy interesante que ustedes entiendan, no sigan pensando que usted está dentro o fuera de la estructura de poder. Todos formamos parte de esa estructura de poder. Lo importante es qué quiera con esa estructura de poder y qué podemos lograr como sociedad en esa estructura de poder. En este punto de las estructuras de poder también debemos asociarlo con lo que son los aspectos de las construcciones de la diversidad cultural. ¿Cómo vemos a la sociedad? Si bien es cierto, esa cultura está arropada por esta estructura y por una visión de alteridad, es decir, cuál es mi relación con el otro y cómo establezco esas estructuras de poder. Entonces, ¿qué voy a hacer como individuo? ¿Qué voy a hacer como sociedad? Simplemente vamos a ir comprendiendo y entendiendo que hay un tema que hemos usado mucho. Todos somos iguales. Hay que tener cuidado con esa expresión. No todos somos iguales. Somos seres individuales con características muy especiales. Lo que sí es importante reconocer es que todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas posibilidades y todos somos seres dignos. ¿En qué somos iguales? En dignidad. ¿En qué somos iguales? En derecho. Aquí sí podemos fundamentar este aspecto. Es importante comprender que si bien es cierto lo que es el concepto de marginación, que es una negación de la verdad, de los prohibidos, de los robados, de los oprimidos, también hay otra realidad que debemos comprender. Muchas veces la gente que pertenece a grupos vulnerables salen corriendo cuando se tratan de reivindicar sus propios derechos. Y esto es algo que llamó también nuestro querido Pablo Freire como la voz del dominante dentro de los dominados, es decir, se introyecta esa voz. Y eso ocasiona que cuando usted quiera reivindicar sus derechos, él corra a proteger los derechos de la persona que los subyuga. Así como el síndrome de Estocolmo lleva a la persona que es secuestrada a defender a su agresor, sucede de esta manera cuando la voz del dominante está introyectada en el dominado. Él va a defender a ese individuo que lo ha subyugado a lo largo del tiempo y no estamos hablando de un individuo solamente, a lo largo de los grupos vulnerados que han sido subyugado. Por eso es importante entender que cuando yo me reconozco como individuo es importante saber que para basar en el tiempo yo debo entender que yo sé que no soy, pero sueño con ser.